Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Leo y este es un episodio de la economía P2P, como siempre estamos acá con Ian. ¿Cómo va Ian? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Acá disfrutando de grabar un nuevo episodio. Tenemos un lindo temario en general. Hoy vamos a estar repasando básicamente lo que son los avances que se han dado en la red de Bitcoin Cash y también cuáles son los potenciales avances y actualizaciones que se pueden estar dando en el futuro. Como sabemos, Satoshi lo que armó fue un dinero que es completamente programable, pero además el código, digamos las librerías, todo lo que él construyó es código libre, por lo tanto está sujeto a posibles modificaciones, no solamente para encontrar bugs y terminar con fallas de seguridad que pudiera haber, sino que también la idea es, bueno, si existen nuevas actualizaciones o nuevas características que pudieran ser beneficiosas para el espíritu de la red y para que funcione mejor como efectivo electrónico de persona a persona, también que se puedan incluir, ¿no? Y esto es justamente muy importante porque antes de empezar con los cambios concretos que se han hecho en la historia de Bitcoin Cash, que si les interesa esto o verlo en algunas cuestiones en más profundidad, tenemos un episodio también dedicado a lo que es la historia de Bitcoin Cash como tal, digamos la historia año a año como se ha dado. Hay una filosofía detrás de los cambios, particularmente de Bitcoin Cash, ¿no? Porque si uno ve históricamente cuáles son las redes que se actualizan, bueno, tenemos los cambios que se dieron en Bitcoin BTC, los cambios que se dieron en eCash, los cambios que se dieron en BCB, pero dentro de la comunidad de Bitcoin Cash en general hay una filosofía que apunta a, bueno, tener unos cambios que sean consistentes con un modelo de incentivos coherente y que se respalde en la idea original, en el ideario original de Satoshi Nakamoto y que reemplacen, perdón, que suplan la necesidad de un dinero en efectivo electrónico que funcione sin intermediarios, que funcione rápido, que funcione bien. O sea, todos los cambios que se han incluido en Bitcoin Cash tienden a facilitar estas características. Ya sea hacerlo más útil como dinero en efectivo, es decir, añadiendo nuevas características y nuevas funcionalidades, pero también a que funcione cada vez mejor como dinero en efectivo electrónico. Es decir, que funcione más rápido, que funcione con menos cuellos de botella, que sea más eficiente a la hora de hacer uso de los recursos de los cuales dispone la red, etcétera, etcétera. Muchos de estos cambios se dan de forma consensuada, incluyen cambios de consenso. Otros por ahí son más implementaciones locales de los nodos, es decir, son los nodos mismos los que tienen que ir haciendo este upgrade de efectividad. Pero por ahora, como los incentivos de la red no llegaron a la etapa 2, que es la etapa del gobierno aristocrático de los mineros, podríamos decir, de la red, bueno, todavía estamos en la etapa en la cual los desarrolladores de Bitcoin Cash son los que activamente introducen los cambios que en el futuro van a ser útiles para que la red funcione bien aceitada. A todo esto, Ian, vos querías agregar alguna observación o comentario? Sí, queremos aclarar que los cambios que vamos a mencionar en el video son del 2017 en adelante. O sea, una vez que, del 1 de agosto de 2017, cuando BTC se forkea de Bitcoin y Bitcoin sigue su cauce con Bitcoin Cash, ¿cuáles fueron los cambios que prosiguieron? O sea, no vamos a tocar toda la anterioridad de 2017, porque sí hubo cambios, pero vamos a tocar 2017 en adelante, que es lo que hoy conocemos como Bitcoin Cash. Así que, sí, lo primero que se hizo fue hacer el fork antes de Segwit, o sea, Bitcoin Cash no tiene Segwit, le esquiva, y lo que hace es aumentar el tamaño del bloque a 8 MB. En su momento, inclusive, este cambio no bastó, hoy tuvieron que volver a aumentarlo a 32, por la cantidad de uso que tenía la red. Y a su vez, se metieron otros cambios, como el ajuste de dificultad, que pasó de ser entre bloques, en vez de ser cada 2016 bloques, o sea, cada dos semanas aproximadamente. Esos fueron como los dos primeros grandes cambios que hubo. Después hubo otro cambio que se llamaba Citor, que básicamente es ordenamiento canónico de transacciones. Lo que hace es que, por ejemplo, en una red como Ethereum, las transacciones dentro del bloque, cuál se ejecuta primero, digamos, tiene un orden, y lo define el fee que pagas, o sea, el gateway. Pagas más, figuras primero. Si pagas menos, figuras menos, figuras más abajo. Entonces, eso como que le da ordenamiento. En el caso de Bitcoin, antes de Citor, era medio a voluntad del minero, era como por orden de llegada, aleatorio, era como, no había un orden. Hoy es por orden alfabético, básicamente. O sea, si tú... Sí, creo que el término correcto sería orden lexicográfico, porque incluye también números y letras. Básicamente se ordenan por número, es decir, todas las transacciones tienen asignado un transaction ID, que es un hash. Ese hash se obtiene, digamos, a partir de los contenidos de las transacciones. Es decir, que si varía algo dentro de la transacción, o la transacción no es la misma, o sale directamente otro transaction ID. O sea, yo, por ejemplo, cambio la dirección, o sea, no es que es en base a los contenidos, como una cosa general, sino que es el orden específico. Por ejemplo, si yo cambio el orden de los inputs y los outputs, por más que sigan siendo los mismos montos, el transaction ID va a ser completamente diferente. Entonces, ese transaction ID tiene una representación que generalmente es en hexadecimal, que es como si yo representara el código binario en vez de con unos y ceros, con números que van de... con cifras que van del 1 al 15, perdón, del 0 al 15, o sea, 16 dígitos, que en términos, digamos, lexicográficos, se representan desde el 0 hasta el 9 y las letras A, B, C, D y F. Entonces, a partir de ahí se representa un string de 32 caracteres que es el transaction ID. Y se ordena en base a eso. Es decir, se pone primero todos los que empiezan por 0, después se ponen todos los que empiezan por 1 y así sucesivamente hasta llegar a los que empiezan por F. Es prácticamente imposible que dos transacciones tengan el mismo transaction ID. De hecho, por consenso, esto se modificó. Esto ya en la era de Satoshi porque se había dado el caso de una transacción que tenía el mismo transaction ID que no era una transacción regular sino que simplemente era una transacción Coinbase en la cual el minero se pagaba a sí mismo la recompensa y por las características de la transacción tenía el mismo transaction ID que una transacción anterior. Entonces, hay dos transacciones creo en la cadena de bloques que tiene el mismo transaction ID y que son transacciones distintas. Pero después de eso se modificó para que por consenso no pudiera haber dos transacciones con el mismo transaction ID. Entonces, nos garantizamos de que de acá al infinito prácticamente porque el espacio es enorme tengamos siempre transacciones ahí distintos y por bloques se ordenan en base a este orden lexicográfico. Entonces, ¿qué significa? Que el ordenamiento tiene un sentido. Es decir, el minero cuando recibe las transacciones las va ordenando de acuerdo al espacio que le corresponde. Cuando se publica el bloque el orden de las transacciones no depende de por ejemplo cuánto fee paguen o el orden arbitrario del minero sino que dependen de ese orden lexicográfico. Esto no significa que el minero a voluntad no pueda rechazar una transacción en particular simplemente que si publica el bloque todas las transacciones tienen que estar ordenadas no importa cuáles sean puedo tener dos transacciones o puedo tener 700.000 el tema es que se cumpla con esta característica. Sí, y esto es algo interesante porque te deja algunas cosas por ejemplo el procesamiento de los bloques es más escalable si quieres buscar información o sea, si quieres buscar un transaction ID dentro de un bloque es mucho más fácil porque no es casi aleatorio sino que literalmente tiene un ordenamiento después cosas como neutrino también sirve Claro, exactamente bueno, ¿para qué te sirve? porque esto lógicamente así dicho rápido y explicado técnicamente parece inicialmente no tener mucho sentido o sea, ¿por qué los mineros gastarían tiempo y recursos en dejar un bloque armado cuando es mucho más eficiente entre comillas armarlo de forma digamos así como venga y lo publico así como está o sea, directamente no, esto tiene un sentido ¿por qué? porque básicamente al tener un orden establecido como decía Ian puedes buscar un transaction ID mucho más fácil o sea, supongamos que yo tengo que buscar el transaction ID no sé 0, 4, B, F que empieza así ¿no? y después tengo todo el resto de caracteres bueno, o sea, si tuviera el bloque desordenado tengo que ir uno por uno hasta encontrarlo tengo que recorrer todas las transacciones hasta ver si lo encuentro en cambio acá puedo aplicar lo que se conoce como búsqueda binaria me paro a la mitad y me fijo ¿está de este lado o del otro? listo ya descarto la mitad del bloque y así sucesivamente o sea, voy descartando la mitad de la mitad de la mitad hasta que lo encuentro entonces la búsqueda se da en un tiempo que es mucho más eficiente esto es el orden del algoritmo es de log de n o sea, que es extremadamente eficiente esto en términos digamos de eficiencia informática es como la optimización máxima a la que puede llegar log de n es como si tienes un algoritmo que es log de n es genial porque no hay nada más eficiente que un algoritmo binario logarítmico y en cambio la búsqueda en términos digamos de algo que está desordenado es lineal o sea, si tenés n elementos tenés que recorrer n elementos y el algoritmo es log de n tenés que recorrer logaritmo en base 2 en este caso de n que hace la cuenta eso crece muy poco y si te fijás en la función logaritmo en la función logaritmo si te metés en un programa como por ejemplo GeoGebra y escribís log de n vas a darte log de x perdón vas a darte cuenta de que la función no crece como si fuera una función digamos lineal que crece como si fuera una recta perpendicular a 45 grados sino que tiene un crecimiento que es súper suave entonces por más que tengas 10 veces la cantidad de elemento o 100 veces la cantidad de elemento capaz que el tiempo que tardás no es 100 veces o 10 veces más sino que tardás un 20% más en recorrerlo o sea, es súper eficiente y podés escalar mucho más fácil por eso en su momento se pensaba Citor sobre todo para utilizar formas de propagación de bloques más rápidas como Grafine o Exyn son todas las propuestas que hizo Bitcoin Unlimited que al final no se tenía implementando por lo menos por ahora no pero ya está aplicado este cambio que lo permite y además hay algo que es algo que se habla dentro de todo por ejemplo en la CBM que se llama MEV con B corta o sea Maximal Extractable Value o sea valor máximo extraíble ¿qué es lo que hacen? como en Ethereum los fees los fees definen o sea según el precio del gas que vos pones vos en Ethereum tenés el precio del gas y la cantidad de gas que consumís ¿no? entonces según el precio del gas que vos pones figurás antes o después que una transacción entonces lo que hacen es por ejemplo sandwich attacks que es cuando te hacen vos por ejemplo querés hacer un swap ¿no? querés comprar no sé vas a comprar Ethereum en un pool de liquidez en uniswap entonces si vas a hacer una compra grande probablemente muevas el precio un porcentaje entonces ¿qué es lo que hacen? hay bots que están todo el tiempo mirando la red esperando transacciones con ciertos patrones entonces si vos por ejemplo ibas a vender no sé 100 ETH en un pool ibas a mover el precio un porcentaje X ellos lo que hacen es hacen una compra vos cuando cuando querés hacer un swap pones como un rango ¿no? que es como yo compro entre esto y esto o sea hay como una volatil más 0.05 más 0.05% vos pones como un rango si el precio se mueve no es que vas a comprar es exacto el precio que pusiste puede mover un poco entonces ellos juegan con eso hacen compras si vos pusiste por ejemplo el precio del gas en 1 ellos lo ponen en 1.1 entonces su transacción de compra entra antes que la tuya te hacen comprar más caro y después te ponen otra abajo que vende entonces compran y venden te hacen un sandwich attack a tu transacción básicamente arbitran con lo que vas a comprar claro arbitran con lo que vos estás haciendo en la cadena de bloques vos por ejemplo desployas un contrato para crear NFTs los flacos lo ven y te desployan te crean los NFTs ellos ¿me entiendes? porque te ponen o sea vos capaz pusiste un contrato para crear NFT y abajo pusiste otra transacción una cosa es deployaste el contrato en la red o sea lo creaste lo deployaste en la red y por otro lado tenés la acción de crear el NFT usando el contrato que deployaste ¿qué es lo que hacen? te meten una transacción en el medio que deployan los NFTs antes que vos entonces se quedan con tus NFTs por ejemplo o sea hay un millón de ataques y todo esto lo utilizan gracias a poder andar jugando con los fees por eso también los fees en Ethereum son tan caros a veces porque estás lleno de bots haciendo estas cosas y esto y muchas más cosas entonces lo interesante es que esto con PSH no se puede hacer porque no se ordena por fin se ordena por transaction ID porque se ordena de forma canónica entonces te ahorras todo este tipo de ataques que uno parece que no lo tiene en consideración pero si por ejemplo dentro de unos años o meses los contratos inteligentes en el SMART y el CH empiezan a tener mucho más con todo esto de cash tokens empiezan a tener mucho más potencial se usa mucho más te ahorras todo este tipo de ataques que te pamean la red básicamente tratando de extraer valor del resto de las personas quieren comer por todos lados esto es algo que tal vez no se tenía en cuenta en su momento ni siquiera se pensaba en el MEV pero hoy si entonces con esto te lo ahorras eso es algo importante esto es una de las características que es importante de tener en cuenta y de hecho algo que quería mencionar es que por más de que esta actualización sea buena tiene una leve desventaja que es tenés un costo extra a la hora de que el minero tenga que recibir las transacciones y colocarlas en cierto orden este orden igual hoy es prácticamente despreciable es decir lo más probable es que lo puedan hacer automáticamente ingresándolos en memoria sin mayores dificultades y con estructuras que ya se conocen como por ejemplo un árbol de búsqueda binario que básicamente te permite ingresar o extraer elementos en orden binario entonces ya te quedan armados y puedes hacer un recorrido extremadamente simple una vez que encontrás el hash del bloque que quieres publicar entonces pero si requiere algo un poco más complejo y también hay una cuestión que tiene que ver con las transacciones encadenadas como sabemos bitcoin cash permite hacer transacciones con fondos que todavía no están confirmados permitiendo así también facilitar el uso como efectivo electrónico o sea yo por ejemplo voy a una cervecería compro una cerveza con bitcoin cash y pago el dueño de la cervecería puede darse vuelta con eso bsh que acaba de recibir y usarlos en el kiosco al lado por ejemplo para comprarse un paquete de caramelos entonces en ese sentido el dinero funciona como si fuera dinero en efectivo y tenés la facilidad de que no necesitas esperar una confirmación en un bloque ahora esto tiene dentro de la cadena de bloques una o por lo menos dentro de lo que es el bloque en sí donde se publican estas dos transacciones juntas una representación especial porque tradicionalmente lo que se solicitaba como realidad de consenso era que la transacción que gastaba primero este primero y la transacción que recibía o sea que gastaba fondos que no estaban confirmados tenía que ir inmediatamente abajo entonces el minero cuando recibía la transacción revisaba por el orden de la transacción y ya cuando procesaba la primera transacción que gastaba los fondos cuando llegaba la segunda que gastaba los fondos de la primera ya tenía la anterior entonces podía confirmar en este caso puede pasar que por una cuestión de ordenamiento carónico la transacción segunda tenga un transaction ID que es menor que la primera que tiene un transaction ID que es mayor en términos lexicográficos entonces en ese caso tenés que añadir una regla como de bueno espera o por lo menos solicitar la transacción previa porque podría darse el caso de que un nodo que esté mal programado hoy en día esto obviamente no pasa pero podría darse el caso de que un nodo que esté mal programado rechaza una transacción que es válida simplemente porque le falta la anterior que también estaba en el mismo bloque esperando para hacer procesos en el mismo bloque pero que simplemente por cuestión lexicográficas venía capaz que 500 transacciones después o el número que sea simplemente bueno esto también habría que tenerlo en cuenta y también obviamente esto representa que o sea significa que cuando nosotros vemos transacciones encadenadas tenemos que ir haciendo saltos entre transacciones en lugar de seguirlas una atrás de la otra ahora esto cuánto problema representa y yo creo que es relativamente poco en relación a la ventaja que estás obteniendo las ventajas están infracoloradas hay una tecnología que todavía no está implementada en Bitcoin Cash que esto no es algo que tenga que ser por consenso sino que simplemente digamos tiene que haber un nodo que lo implemente bien que es Neutrino y Neutrino es una tecnología de privacidad que está buenísima porque lo que hace es pedir un rango de hashes de transacciones del bloque y o sea por ejemplo podría pedir la mitad de las transacciones del 0 hasta hasta el 8 por ejemplo o la mitad del otro lado desde el 9 hasta la F entonces así básicamente lo que va haciendo es solicitando pedacitos de los bloques en lugar de bloques completos donde sabe que está la transacción escanea su digamos localmente y detecta cuáles son las transacciones que a él le sirven entonces es mucho más eficiente a la hora por ejemplo de mantener la privacidad que usando otras tecnologías como filtros Bloom que es lo que utiliza por ejemplo las tecnologías SPB o directamente mandando che pasame cuántos balances tiene esta dirección que en términos de privacidad sobre todo si lo hacemos desde nuestra dirección IP por ejemplo es bastante malo porque estaríamos diciendo esta es mi dirección y estos son mis fondos o sea te estoy dando quizás demasiados datos entonces tecnologías de privacidad como Nutrino se vuelven extremadamente eficientes y para cuestiones que ahora vamos a seguir mencionando porque no queremos detenernos solamente en esto pero creo yo que dentro de todo lo que se agregó CITOR es una de las mejores cosas que tiene Bitcoin Cash porque demuestra esto de la escalabilidad es decir esta idea de que bueno Bitcoin tiene que ser escalable y tiene que ser lo más eficiente a la hora por ejemplo de almacenarnos estructuras de datos o transacciones si si inclusive es algo que no se habla mucho y muchas veces le pasa a uno a Bitcoin Cash a los que tal vez no lo conocen y viene un Maxi BTC y le dice pero pusieron CITOR y tipo vos te quedas como CITOR claro que es bueno es esto no es nada que comprometa nada sino que al contrario no 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 si no te fijas o sea no estás tocando los fees de los mineros ni estás tocando no 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 estás tocando nada la forma en la que la gente usa la red o sea simplemente estás te tiran eso y el ajuste de dificultad entre lo que viste y si no sabes es como oh que es esto me dejó sin pero son realmente cosas que no dañan al contrario si van y quieren ver por ejemplo el episodio que hablamos sobre la espiral de la muerte ahí pueden ver las ventajas que tiene el ajuste entre bloques por ejemplo bueno otros cambios que se hicieron fue las firmas de Schnorr y firmas de Schnorr para Multisig que acá también te lo delego Leo bueno básicamente hay dos tipos de firmas digitales en realidad hay muchas o sea cuando tenemos algoritmos de firmas tenemos varios Satoshi Nakamoto eligió uno que se llama Elliptic Curve Digital Signature Algorithm o algoritmo de firma de curva elliptica algoritmo de firma digital de curva elliptica que es uno que está bastante bueno porque es compacto las pruebas son sencillas de hacer es decir está estandarizado estaba en las librerías locales de las computadoras o sea por ejemplo creo que si te descargas cualquier distribución de Nucco Linux automáticamente vienen librerías que específicamente hacen eso que ya están programadas entonces en ese sentido era fácil de implementar sin embargo no es el único algoritmo que existe y de hecho hay muchos más uno de ellos es las firmas de Schnorr que al contrario como podría sonar y porque es algo que se implementó después parecería que es algo relativamente nuevo y sin embargo creo que es uno de los primeros algoritmos de firma digital y está diseñado creo que desde la década del 70 o sea aunque sea de forma teórica y obviamente lo diseñó este señor Schnorr que es uno de los más grandes criptógrafos que existió no sé si está vivo temo que no pero bueno si está vivo muchas gracias Schnorr te mandamos un saludo el tema de las firmas de Schnorr les mandamos un saludo el tema es que bueno por cuestiones digamos de derecho a autor ahí podríamos traerlo a Kincela estaban bajo patente hasta 2008 entonces justo vence la patente en 2008 cuando Satoshi Nakamoto los implementa probablemente Satoshi Nakamoto por el conocimiento técnico que tenía conocía las firmas de Schnorr pero aunque las hubiera querido implementar no podía no podía porque no tenía librerías no no vencía el copyright pero no tenía librerías estandarizadas no era un algoritmo de firma que estuviera tan testeado digamos en el campo entonces simplemente eligió el por lo seguro y poner firmas de curva eléctrica obviamente esto se puede agregar ahora esto significa que el algoritmo de firmas transicionó para siempre no de hecho probablemente la mayoría de las transacciones que se hagan en Bitcoin Cash estén firmadas con firmas de digamos el algoritmo elliptic curve digital signature algoritmo o sea que en realidad lo más probable es que no sea Schnorr el más utilizado pero se puede utilizar además de Schnorr o sea lo agregaron como una opción podés elegir el que vos quieras para usarlo por ejemplo si tenés Electron Cash creo que por defecto utiliza firmas de Schnorr y tienen una vendaja en primero que son más chicas o sea que estamos ahorrando espacio en bloque por cada transacción bueno cuánto más chicas y depende la transacción a veces capaz que es uno o dos bytes literalmente no es mucho más que eso puede ser que en transacciones más grandes sea mucho más chica es decir o sea si tenés muchos inputs por ejemplo vas a tener una transacción sensiblemente más pequeña y por lo tanto vas a pagar menos de fees que en realidad ya de por sí son despreciables pero en términos digamos de ahorrar espacio en bloque esta es una de las características que está bastante bastante buena sí bueno también está para la multisis exactamente a diferencia de Segwit que introduce en su versión segunda que es Taproot que creo que lo hemos mencionado en alguno de los podcasts anteriores que introduce una versión de firmas de Schnorr estas firmas están en la cadena de bloques es decir que se verifica la línea o sea la cadena de firmas que se plantea en el white paper es decir no estamos sacando las firmas fuera de la cadena de bloques poniéndolas en una estructura aparte sino que efectivamente las firmas de Schnorr están dentro del script dentro de la cadena que desbloquean los bitcoins cuando se introducen en el input entonces ahí estamos digamos manteniendo esa cadena de bloques descrita en el white paper creo que en la sección número 4 que es un digital timestamp server con una cadena de firmas una atrás de la otra ahora todo muy lindo pero todavía no me dijiste que es Schnorr flaco bueno Schnorr básicamente es un algoritmo de firmas que lo que te permite hacer es dos cosas que son muy interesantes primero obviamente hacer una firma con una verificación simple y bastante rápida en este sentido no se distancia mucho de lo que teníamos actualmente pero la segunda característica por la cual yo considero que es interesante Schnorr es que te permite sumar firmas es decir si yo tengo la clave pública P1 y la firma de la clave pública PS1 y tengo la clave pública P2 y perdón la clave privada P2 y la firma de la clave que sería S2 si yo sumo P1 con P2 cosa que no debería suceder porque son dos claves privadas que podrían pertenecer a usuarios diferentes y si yo la sumo voy a obtener una clave pública de P3 y si yo sumo S1 y S2 esto no es una suma aritmética es una suma en un campo escalar con digamos matemática digamos todo otro tipo no importa pero básicamente se llama suma si yo la sumo voy a obtener una firma S3 que sería equivalente a la firma de S1 más S2 si se juntaran o sea perdón de P1 y P2 si se juntaran esto obviamente está bueno porque permite por ejemplo crear canales de pago anónimos que no se distingan de una transacción regular hoy por ejemplo tenemos que todo lo que es digamos contratos inteligentes se hacen con un tipo de transacción que se llama Pay to Script Hash que está bueno pero resalta mucho en la red o sea si vos por ejemplo estás haciendo una wallet multifirma por ejemplo porque esa es una institución que administra fondos de usuarios y necesitas un borde de directores que tengan no sé una 3 de 5 como que 3 de 5 personas se tengan que poner de acuerdo ese es un tipo de transacción que primero usa una dirección diferente que no todas las wallets pueden soportar deberían hacerlo pero bueno obviamente hay muchas wallets amater entonces estamos hablando de que por ahí hay usuarios que no pueden enviar siempre esa dirección y por otro lado estás también teniendo un fingerprint demasiado notorio en la cadena de bloques o sea vos podés identificar fácilmente sobre todo cuando gastás de esa dirección qué tipo de transacción estás haciendo en cambio si vos haces todo desde una transacción vía Schnorr por ejemplo podés sumar las firmas directamente en una multisig vas a tener un tipo de dirección que es idéntico a la dirección estándar y cuando gastes de ahí no vas a revelar información que no quieras que se revele y además como es un tipo de transacción estándar y no un script vas a pagar mucho menos de fee porque el fee sobre todo una transacción de 3 de 5 ocupa bastante más con lo cual no solamente pagas menos sino que además haces más eficiente el pago de la cadena el uso del espacio de la cadena de bloques y además como si esto fuera poco hay una estrategia en la cual vos podés esconder contratos inteligentes en transacciones intermedias que no se publican que están aseguradas por firmas de Schnorr y que solamente se publican los resultados entonces por ejemplo podrías tener canales de pago en scripts desde transacciones de Schnorr pero solamente publicando las transacciones de Schnorr con las direcciones tradicionales y no con las direcciones de los scripts salvo que haya un conflicto en cuyo caso vos tenés esa dirección esa transacción ahí digamos en el Ether para publicarla a la cadena de bloques y llegue a pasar algo esto es una variante de canales de pago de contratos inteligentes en Bitcoin Cash pero básicamente permite una mayor capacidad digamos de acción a la hora de no solamente mantener la privacidad sino introducir nuevas tecnologías a la cadena de bloques ahora del dicho al hecho hay un largo trecho y no todo lo que estoy diciendo está implementado mucho de esto se ha quedado en etapa de digamos testeo pero que se puede hacer en Bitcoin Cash se puede efectivamente nosotros tenemos firmas tanto para usuarios tradicionales como para multisig o sea que todo lo que estoy diciendo teóricamente se podría se podría implementar obviamente estamos necesitando mejores mejores librerías obviamente de Bitcoin Cash pero bueno con CashCrieve y un montón de boludeces que se están laburando se debería poder hacer fácilmente si es como todo el potencial que tiene Citor que no se ha sacado todo el juego pero bueno exacto después bueno tenemos que lo mencionamos Bitcoin Cash pasa de 8 megabytes a 32 megabytes si después tenemos que hubo 3 veces se modificó el ajuste de dificultad o sea es como las 3 versiones se va por el mismo lado el ajuste es entre bloque pero lo que cambia es la eficiencia del ajuste o sea que con las 3 modificaciones se fue haciendo cada vez más más optimizado el algoritmo de ajuste de dificultad más estable para los mineros o sea durante los 3 cambios los bloques tendieron a durar 10 minutos más que los algoritmos anteriores digamos por otro lado tenemos la última modificación CashTokens tenemos un video hablando sobre CashTokens específicamente pero básicamente nos da mejor programabilidad además agregaron más y nos permite tener tokens nativos o sea tokens fungibles y no fungibles o sea un token como un NFT por ejemplo que utilizan la máquina virtual de Bitcoin Cash no es como en SLP esto lo explicamos en el episodio de CashTokens no es como en SLP que están por fuera sino que están dentro de Bitcoin Cash y por otro lado tenemos las Double Spend Proof que básicamente son modificaciones que son las pruebas para el tema del doble gasto y el hacer como exactamente si esto también tiene una explicación digamos si querés un poco técnica que aprovechamos para darla porque no sé si la dimos en algún momento pero básicamente son pruebas criptográficas que permiten avisarle a los usuarios que hay un intento doble gasto en curso esto para qué tipos de casos sirve bueno básicamente supongamos que somos un comerciante y queremos recibir un pago de un usuario entonces nosotros queremos tener la certeza de que la transacción que nos remite el usuario a nosotros es decir la cual está digamos pagando va a ser incluida en el próximo bloque o que va a eventualmente ser incluida dentro de la cadena de bloques como parte del historial canónico de las transacciones de Bitcoin Cash obviamente porque nosotros vamos a liberar el producto una vez que lo liberemos quizás por ejemplo si es un comestible o si es algo que no tenemos garantía de que vamos a ver de nuevo al usuario y bueno queremos tener la certeza de que vamos a recibir el dinero esto se puede hacer con Bitcoin Cash fácilmente porque digamos está activado 0conf y por defecto cuando un nodo ve una transacción conflictiva bueno simplemente la dropea esto qué significa que supongamos que yo soy un nodo y recibo la transacción no me interesa de qué y hay una transacción que me llega que intenta gastar los mismos fondos de esa transacción que acabo de recibir que yo ya tengo en la mempool o sea que está esperando para ser procesada bueno si noto un conflicto yo la regla casi que aplica en la mayoría es veo la la segunda transacción esa la descarto yo me quedo con la primera que vi esto se mantiene en double spend proof ahora va a haber una actualización interesante con double spend proof o sea algo que ya simplemente que es lo siguiente supongamos que hay un intento doble gasto por un lado olvidémonos de la dificultad técnica de lograrlo pero supongamos que hay un intento doble gasto bueno para eso el usuario que intenta hacer el doble gasto es decir que está intentando estafar al comerciante o a quien recibe el pago va a tener que hacer lo siguiente enviar la transacción a la mitad de los nodos y uno de esos nodos de la mitad tiene que ser el nodo que le va a avisar al comerciante que está recibiendo el pago y por el otro lado con mucha velocidad y con mucha efectividad tiene que enviar a la otra mitad de los nodos la transacción que le espera que se confirme en lugar de esa para poder digamos recuperar los fondos es decir tienen que existir dos transacciones que conflictúan entre sí supongamos que esto se logra y hay una mitad de los nodos que tiene una versión de la transacción y otra mitad de los nodos que tiene la otra transacción que es conflictiva con la anterior bueno evidentemente entre esos dos grupos de nodos si unos nodos se retransmiten la transacción entre ellos no se la van a aceptar sin embargo hay un grupo de nodos intermedios que van a recibir las dos versiones de las transacciones en lugar de simplemente descartar la segunda lo que van a hacer estos nodos es fabricar una prueba criptográfica a partir de las dos transacciones que demuestre que efectivamente y esto criptográficamente se puede saber que hay una transacción conflictiva y que están intentando hacer un doble gasto y esta prueba criptográfica se va a transmitir a través de la red hasta que llega en este caso a el nodo con el cual se está conectando el comerciante y notificarle que está tratando que hay un usuario que está tratando de gastar dos veces los mismos fondos entonces tenemos una prueba criptográfica que nos confirma con certeza que hay un intento de doble gasto en curso efectivamente esto se produce muy rápido en tres segundos podemos tener certeza de que el doble gasto está siendo intentado y bueno ahí el usuario en este caso el comerciante puede tomar la decisión de bueno qué es lo que quiere hacer porque todavía está enfrente del usuario que está tratando de hacerle el doble gasto y todavía tiene el producto en la mano y está esperando la confirmación entonces si nosotros dentro de esos tres segundos esa ventana de tiempo no tenemos un doble gasto en curso o una prueba de doble gasto podemos estar casi seguros de que el doble gasto no se va a dar esto no defiende contra doble gastos producidos por mineros o asistidos por mineros ese es otro tipo de ataque pero es mucho más raro es mucho más difícil porque ya requiere infraestructura de minería y también está jugando con la posibilidad de que sea tu bloque y no el del otro y que se confirme entonces bueno sin propagar una transacción en la red es prácticamente imposible que se confirme si sos un minero en solitario casi que no vas a tener chances salvo que tengas demasiada suerte entonces en general para el 99,9999% de las transacciones por no poner un par más de nueves esto es completamente seguro y siempre insistimos Kovian si estás vendiendo una agua saborizada probablemente puedas aceptar sin complicaciones el 0conf si olvídate y si estás vendiendo una Ferrari una casa esperate una confirmación o una casa esperate tres confirmaciones por lo menos vaca media hora te manda un café media hora y listo exactamente en general casi que esto parece a propósito pero en general las cosas grandes que vas a recitar confirmaciones son cosas que tardan o un proceso que tenés que esperar si o si entonces la espera no dilata el proceso de compra-venta en este caso o sea no es que necesitas 0conf para mudarte a la casa porque igual vas a estar un par de meses y si la transacción no se confirma de última caes con los abogados y con la policía total tenés la prueba criptográfica que vos no tenés una transacción en la cadena de bloques que haya pagado por esa casa lo mismo con un auto por ejemplo o lo mismo con casi cualquier cosa que valga más de no sé 2000 dólares prácticamente o sea hay muy pocas cosas que o incluso por ejemplo no sé si estás vendiendo algo por internet ahí ya ni siquiera te aplica porque igual tenés un proceso de preparación y de shipping en el cual vos tenés que esperar confirmaciones si no tenés después después de un día una confirmación es porque evidentemente esa transacción no existe y retratarás la entrega del producto si tendrían que ser productos que te lo dan en el momento viste tipo take away exactamente o sea tendrían que darte una casa un auto take away para ese valor pagaste y te tiraron la llave viste te fuiste con la es tan alto el costo de la infraestructura de hacer un doble gasto que no tiene sentido económico es decir esperando intentando ser el doble gasto que lo que gana de robarse un producto que vale menos de no sé mil dólares porque claro va a ser un doble gasto pero aparte en los casos reales no se dan o sea si vos vas a comprar un auto o una casa o lo que sea vas a tardar más de 10 minutos de una confirmación o sea vos pagaste y vas a tardar 10 minutos más ahí tenés que firmar tenés que hacer otras cosas tipo no es que pagaste con Bitcoin Cash y a los dos segundos te revolearon la llave del auto porque te dijeron andate no tenés que esperar un ratito hay otras cosas que firmar otras cosas que hacer no sé siempre hay algo que en un café por ejemplo si te lo dan te pagás llévatelo con las cosas de valor ¿no? ¿qué pasa si estoy pagando el café en la máquina expendedora mientras me compro una Ferrari y quiero hacer un doble gasto para ahorrarme el coste del café en la máquina expendedora le pido 10 mil cafés y una Ferrari como para hacer doble gasto con el mismo UTXOZ entonces bueno por ahí lo que vimos sí son cambios técnicos pero ¿qué es lo que se puede resumir o entender de todo esto? ¿cuál es el norte? el norte es que las transacciones sean más eficientes que la red sea más eficiente que haya más transacciones que haya más transacciones por bloque que sean más seguras que sean más rápidas básicamente que sea más cercano al dinero ¿no? a lo que uno se imagina como dinero esos son todos los cambios que hay en el cash totalmente y probamabilidad bueno esta es una de las cosas que nos comentan siempre che ¿qué pasa si por ejemplo ¿no? por una de esas casualidades todos los Max y BTC se dan vuelta y dicen ¿sabes qué? ahora que en vez de tener un límite de un megabyte vamos a tener un límite de dos megabytes ¿viste? porque es el nuevo consenso Nakamoto el nuevo exactamente entonces podrían intentarlo ponele que esto sea en el momento que empiezan a anunciar que van a intentar cambiar el límite máximo de tamaño de bloque y que ahí digamos pasa algo serio lo más probable es que mucha gente se mude a BCH porque dice che esto evidentemente no es como me lo contaron y además tengo la posibilidad de comprar BCH está tan osificado exactamente y no está osificado o sea digamos básicamente me comí el verso de BTC eso por un lado pero más allá de eso ponele que lo hacen digamos el único cambio que tuvo BCH no fue el cambiar el numerito de 1 a 8 y de 8 a 32 es un montón de desarrollo y o sea hubo cambios después a nivel de nodo que obviamente no son cambios de consenso pero que lo hacen más eficiente para recibir más cantidad de transacciones mejor comunicación entre nodos digamos el idioma de la red no es solamente eso sino después qué hace cada nodo internamente para procesar mejor un gran volumen de transacciones y de hecho hubo varias pruebas en las últimas semanas de no sé 200 transacciones por segundo en BCH que está bien no es Visa pero tampoco es BTC que tiene 7 a todo pulmón y estamos re bien o sea la red lo está absorbiendo la red lo está absorbiendo cómodamente y ya con 200 transacciones por segundo nos convertiríamos en la red cripto más utilizada del planeta o sea y estamos hablando de que estamos muy muy early si ya podemos cómodamente absorber ese nivel de transacciones y no tenemos que depender de que lo propague la Raspberry Pi de Fito en el Oompa Loompa entonces andamos bien sí sí en su calculadora entonces en su calculadora casi del año 94 viste porque tiene que ser bueno ahora vamos a hablar de los cambios que son posibles cambios a futuro de 2024 en adelante los posibles próximos avances lo que tenemos es algo que casi seguro que va a ser el siguiente cambio que es bloques dinámicos ¿qué significa esto? significa que ¿qué es lo que se está proponiendo? se está proponiendo se llama EVA cuando o sea buscan dentro de la comunidad se está hablando de implementarlo para 2024 lo que se quiere es que los bloques básicamente el máximo del bloque ¿qué significa? a ver si Bitcoin Cash tiene un máximo de 32 MB eso significa que todos los bloques pesan siempre 32 MB no un bloque puede pesar 1 MB 10 MB pero máximo 32 MB eso es lo que dice bueno ¿cuál es la idea del algoritmo? que ese máximo sea mínimo 32 y de ahí en adelante es algorítmico o sea si la gente necesita usar 60 MB que el máximo sea 90 supongamos no sé bien el número y no sabemos cuál es el algoritmo exactamente que van a implementar pero la idea es que el piso de 32 se mantiene o sea el piso del máximo se mantiene como 32 y de ahí para arriba es algorítmico o sea si la gente demanda 100 MB el bloque debería aguantar 150 si la gente demanda 500 debería ser 700 lo que sea ese es el cambio que se está implementando puedo decir lo que pienso no es lo perfecto guardatelo no es lo perfecto nosotros no es lo perfecto pensamos que es mejor eliminar el límite pero es cierto que es mejor que el actual y que es cierto que hay una aclaración cuando se activen los incentivos de los mineros ellos si lo necesitan lo pueden retirar eso exactamente a eso iba o sea esto para nosotros del estudio que hemos hecho creemos que está lejos de ser lo ideal creemos que hay un entendimiento imperfecto digámosle así de parte de los que están intentando agregar esta característica al nodo BCHNOW de cómo funciona la red y de ciertas cuestiones que tienen que ver ya no tanto con cuestiones técnicas sino con economía y cuestiones digamos de modelo de incentivos pero es un cambio que eventualmente depende de los mineros es decir a qué voy con esto hoy la garantía del algoritmo es que mínimo va a ser 32 o sea no te va a retrotraer el límite a algo menor a eso o sea del piso es 32 siempre ahora si tenemos más de 32 megabytes de transacciones probablemente por bloque probablemente estamos haciendo 100 transacciones por segundo clavado de forma sostenida entonces tenemos una red con mucho uso probablemente con mucho valor añadido probablemente con un market cap altísimo entonces el valor para el minero ya pasa a ser otro estamos planteando una etapa 2 de los mineros o sea la aristocracia de la minería en ese caso creo yo el incentivo del minero cambia simplemente bueno corro esto como me lo dan y gano tanta plata por mes me empiezo a ocupar de la red porque de esto depende digamos de acá a 20 años mi subsistencia como minero dentro de esta red entonces le empiezo a prestar atención lo empiezo a hacer más eficiente si yo noto esto me está limitando la capacidad de transacciones que yo pueda hacer sabes que voy a correr esta versión de de BSHNOW que la customice yo mismo que no tiene este límite entonces empiezo a meter más transacciones o la distribuyo o le pago a los desarrolladores para sacarlo o lo que sea pero empiezo a correr un software o empiezo a señalizar que quiero correr un software que me permita eliminar este límite porque yo puedo meter más transacciones y el resto de los mineros probablemente también porque bueno evidentemente tienen los mismos incentivos que yo entonces esto es un cambio que es eventualmente movible que termino yo creyendo que va a pasar bueno yo creo que si se implementa si llegado a los 32 megabytes se empieza a chocar con el límite los mismos mineros lo van a retirar porque ya no van a ser los desarrolladores los dictadores benevolentes de la red como lo era Satoshi Nakamoto cuando decía A y se hacía A y decía B y se hacía B sino que van a ser los mineros igual era también minero él pero también era el minero benevolente Satoshi o sea él era el minero y desarrollador el minero era benevolente los primeros 5 o 6 meses o sea pero hoy no hoy no son mineros benevolentes son solamente Satoshi exactamente hoy tenemos un consenso entre el desarrollador va a volver algo parecido a lo de Satoshi exactamente y de hecho cualquier cambio cualquier cambio no va a ser tipo el desarrollador se le ocurrió meter no sé el super mega archa algoritmo que esto funciona perfecto y si la unión soviética tenía este algoritmo funcionaba o sea no va a pasar eso porque va a ser el minero que dice che pará esto lo reviso yo primero viste si esto rompe mi esquema de ganancias no se aplica listo y nadie lo va a aplicar porque rompe el esquema de ganancias de todos los mineros o sea en definitiva los mineros compiten entre sí es verdad porque todos los mineros compiten por resolver los mismos bloques pero todos los mineros tienen el mismo sentido entonces lo que afecte a un minero probablemente afecta a la mayoría si entonces que es lo que más o menos opinamos es mejor que lo actual si no es lo óptimo no por lo que yo vi en los testeos en el en el paper de Eva muestra que si vos sumas la actividad de todas las blockchains hasta el momento el algoritmo siempre te daba un bloque más grande que lo que se requería sumando todas las cadenas de bloques juntas en toda la historia siempre el máximo de bloque con este algoritmo estaba arriba de eso o sea que nunca te van a subir los fees aunque hagas lo que hicieron todas las blockchains juntas en toda la historia o sea sumas todas las cadenas de bloques bueno te va a dar te lo va a aguantar igual si deberías tener un algoritmo que sea súper estable es que sí o sea que la verdad que tampoco en el peor caso en el peor caso el caso óptimo este algoritmo es tan bueno realmente que siempre está por encima de la demanda y genial que sería sería como bloque sin límite simplemente que a un ritmo más lento supongamos ¿no? a un ritmo más estable o prefijado el ritmo al cual tiende a infinito es como tendencia infinito un límite hay pero ese límite es variable sí es como el límite o sea llegás a infinito con el paso del tiempo digamos o sea es como que ralentizás el proceso de infinito no es que vas de cero a infinito sino que vas de cero a infinito pero y metes un algoritmo en el medio hay una cuestión matemática ahí que está como medio rara porque de cero a infinito siempre tenés un proceso de crecimiento ¿viste? pero es como viste que hay infinito no puedes meter un bloque de un terama y de repente tenés que esperar que se ajuste que se ajuste el tamaño varias veces para llegar a un terabyte total bueno otro cambio es UTXO Commitments que básicamente lo que permite es mejor poda en la blockchain una sincronización inicial más rápida seguro te interesa hablar de esto sí que viene a colación lo voy a meter para no extendernos mucho con el que sigue que es FastSync que es el nombre digamos cool que le pusieron los chicos de que están desarrollando UTXO UTXO Commitments que básicamente si recuerdan el UTXO Set es todas las monedas que no están gastadas es decir el estado de la blockchain y dije estado y este estado con minúscula por si no se asusten es el estado de la blockchain es decir la condición actual de la blockchain es a la altura del último bloque cuáles son las monedas que se pueden gastar cuáles son los los UTXO que le pertenecen a cada usuario y desde lo cual el minero controla las transacciones o sea cuando el minero controla una transacción no se fija necesariamente si esa transacción estaba metida en un bloque eso ya lo controló lo que hace es va a un set una estructura de datos aparte que tiene todo el estado de la blockchain entonces controla ah ok esta moneda está acá perfecto entonces la puede gastar no está acá no existe la transacción es una transacción inválida esa estructura es extremadamente eficiente y de hecho si fallara o sea si el minero se equivocara y tuviera mal construido el UTXO Set porque por ejemplo usa un programa defectuoso que reconstruye desde el bloque génesis hasta el bloque actual mal el UTXO Set va a empezar a rechazar transacciones inválidas con lo cual va a perder dinero entonces tiene incentivos para hacerlo bien esto lo aclaro porque va a venir algún purista de BTC Maxi que dice no tenés que tener todas las transacciones completas y todo el historial perfecto no o sea eso lo vas a tener no lo dice el weype pero está en el mejor incentivo del minero no equivocarse tampoco entonces no quiere rechazar transacciones es inválida cualquier implementación debería reconstruir bien ese estado de la blockchain entonces básicamente ¿qué es lo que se plantea? bueno si hacemos todas las cuentas bien desde el bloque génesis hasta el bloque actual y todos los bloques cada 10 minutos todos los mineros deberían tener siempre el mismo UTXO Set es decir el mismo conjunto de monedas que se pueden gastar perfecto ¿qué significa esto? bueno si nosotros además de incluir el hash digamos del bloque anterior dentro digamos del proceso de minería que es la cadena de bloques añadamos un paso extra que es incluimos en algún lado no importa cuál pero hacemos que el bloque actual o sea resolver bien el bloque actual dependa incluir un hash correcto del UTXO Set anterior es decir del bloque anterior o incluso del bloque actual a esta altura bueno entonces garantizamos ¿no? que tenemos una prueba criptográfica de cuál era el estado de la red a un bloque determinado ¿esto para qué nos sirve? por ejemplo si queremos que por ejemplo un minero nuevo se añada a la red no tenga que descargar todas las transacciones desde el bloque génesis hasta la actual que ahora está bien son relativamente pocos gigabytes ahora en una red de uso masivo pueden ser terabytes y terabytes de información hay dos soluciones a esto que se me ocurren igual aunque no tengamos esto el minero es una persona especializada y hay empresas que se dedican incluso a vender discos duros con toda la historia de la transacción el cual el minero llega y lo revisa entonces no tiene que descargarlos de internet sino que hay discos duros que compra de terabytes y terabytes de información y después los descarta los utiliza para guardar información nueva o bien utilizamos UTXO Commitments y lo que hacemos es el minero se baja el UTXO Set a la altura del bloque predeterminado y chequea que ese UTXO Set que él tiene coincida con el del bloque y a partir de ahí empieza a minar porque ya tiene el UTXO Set tiene cuáles son las transacciones digamos válidas o sea cuáles pueden llegar a ser las transacciones válidas media que las va recibiendo chequea contra eso y sabe que ese UTXO Set está bien entonces si publica un bloque cuyo resultado de validez se basa en ese UTXO Set debería ser válido porque bueno está chequeado por la blockchain si hubiera algún problema es decir si el UTXO Set fuera malo o no estuviera subido correctamente ese bloque sería considerado inválido entonces el UTXO Commitment básicamente es una prueba criptográfica que no añade demasiado al procesamiento del bloque y que permite un montón de cosas como bueno esto que es justamente a lo que se denomina FastSync o sea a partir de un checkpoint de la cadena de bloques se empieza a hacer la validación inicial esto no significa que estamos perdiendo conexión con el bloque Génesis sino que digamos esto de por ejemplo mantener el header de todos los bloques se mantiene o sea siempre va a estar basado en las reglas de consenso de la red entonces vamos a tener desde el bloque Génesis hasta el bloque actual todo lo que tiene que ver con los headers de los bloques o sea ahí se puede chequear la cadena de bloques y a partir de ahí en lugar de descargar todo el historial de transacción le bajamos solamente el UTXOZ que es de hecho lo que los mineros van a tender a mantener conforme pasa el tiempo porque el resto de la información ocupa demasiado espacio que al minero no le sirve por ahí si un nodo que archiva u otras maneras pero otras funciones alternativas de la red pero en definitiva el minero solamente va a tender a guardar esa información sí bueno por otro lado tenemos el esto es algo que quiere implementar la gente de Bitcoin ABC que lo está queriendo implementar en su cadena es el algoritmo de de preconsenso para facilitar las cero confirmaciones y volverlas más seguras se llama Avalanche ellos me parece igual que lo están yendo lo están llevando un poquito más a profundidad en en eCash porque inclusive ellos quieren básicamente lo que tendrías es como una preconfirmación de las transacciones o sea es como una forma de hacer cero com más seguras ellos hicieron otras modificaciones que lo hicieron o sea están como tendiendo a proof of stake ellos ahora por ejemplo la próxima actualización no solamente lo que se lleva el equipo de desarrollo es del 8% al 32% de las ganancias de los mineros sino que el 10% de la ganancia de los mineros va para los que hacen staking de eCash o sea están tendiendo a proof of stake se están medio yendo de prueba de trabajo lentamente así que esto no sabemos si se va a poner o no es una una de las cosas que estuvo ahí siempre por otro lado tenemos los astroces fraccionales básicamente tener más de 8 decimales y por el momento todo esto serían todos los cambios que podría llegar a haber de consenso si no se está planteando nuevos cambios por lo menos o algún tipo de cambio que altere drásticamente o sea ya la red está llegando a un estado en el cual está bastante parecido creo yo a lo que va a ser el uso futuro ahora todos estos cambios desde la perspectiva del usuario no se ven es decir muchos de estos son cuestiones digamos que por ejemplo FastSync o sea el usuario que usa Bitcoin Cash ni se va a enterar de que el minero usa FastSync por ejemplo para sincronizar o que son las firmas de Schnorr o las firmas de Schnorr o sea es simplemente digamos cuestiones ahora donde se lo va a notar y es bueno todo esto se tiene que implementar en funcionalidad de usuario o sea crear más herramientas para que el usuario pueda hacer uso directamente de esto o que por ejemplo sea digamos el mismo desarrollador que haga uso de toda esta capacidad por ejemplo esto que comentaba al principio de contratos inteligentes discretos escondidos en la cadena de bloques usando firmas de Schnorr para que parezcan transacciones normales y no se puedan distinguir o algún tipo digamos de canal de pago escondido o sea sería imaginate por ejemplo algo como no sé un contrato de mecenazgo escondido en una transacción estándar de Bitcoin o sea sería excelente sería como una especie o mismo por ejemplo no sé facilitar el uso de Flipstarter para que no haga falta prácticamente digamos un proceso extendido de descargar Electron Cache bajarse este plugin usar esta configuración copiar pegar 200 veces y recién ahí mando mis BCH sino que efectivamente sea algo mucho más simple y todo esto obviamente depende del desarrollador ya no que programa en nodos sino del desarrollador que busca facilitar la experiencia de usuario que es el que piensa en cómo esto se va a estar usando y es el que crea los casos de uso para que la gente se suba un borde a nuevos usuarios a Bitcoin Cash y eventualmente termine dominando el mercado de las criptomonedas con esta característica inicial de los pagos de efectivo electrónico de persona a persona que debería ser el caso de uso mayoritario todo esto tiene que apuntar a eso porque eso es la mayoría de las transacciones que se realizan hoy en día si bien hay un montón de transacciones del tipo financiero tipo de contratos que son casos de uso todo va a tender a bueno tengo un contrato financiero en una moneda que después puedo salir a usar y con la cual puedo comprar un café por ejemplo puedo comprar una cerveza o puedo comprar un auto ¿no? Totalmente es que todos los cambios tienen sentido para ah perfecto no no termina no no digo que por lo que ves todos los cambios de Bitcoin Cash tienden a que sea mejor dinero básicamente los pasados y los futuros exacto esta es la idea consideramos que Bitcoin Cash ha mantenido muy bien esta filosofía obviamente muchas veces estos cambios dependen de las manos y las mentes humanas no todos están de acuerdo en cuál es el camino a seguir pero en general ya en la comunidad de Bitcoin Cash tenemos una cultura digamos de ir siempre para el mismo lado y aparte con el tiempo se ha filtrado un montón de gente que era nefaste y detestable primero la gente digamos de 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 Blockstream eventualmente la gente de Craig después la gente de digamos de eCash que bueno están siguiendo un camino hacia Proof of Stake hacia un montón de tecnologías ya lo hemos hablado en este podcast por los cuales eventualmente digamos hoy en día si un inversor se siente a estudiar los fundamentales de Bitcoin Cash y lo compara con el resto de tecnologías y bueno es evidente porque por algo ha habido un resurgimiento de Bitcoin Cash en estas últimas semanas y porque tranquilamente puede seguir habiéndolo y ni siquiera estamos en un mercado de cista ahora no estoy diciendo salgan a comprar no estoy dando consejo inversión simplemente estoy hablando de lo que se va a sentar a mirar un inversor serio cuando diga che esta es una tecnología que tiene potencial a largo plazo porque digamos criptofalopa hay por todos lados o sea y el inversor institucional puede tirar unos porotos en criptofalopa pero no quiere que todos los porotos sean criptofalopa o sea quiere que haya diversificación en proyectos serios exactamente así que de mi parte yo ya no tengo más nada para comentar así que bueno gente ya saben nos pueden seguir bajo la descripción tienen todas las redes sociales eeeh